Hoy vamos a hablar sobre la importancia de o qué es lo que se necesita para incubar empresas con giro tecnológico. Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 959. Hola, hola, qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast. Ya saben, el podcast donde nos encanta hablar de los negocios y apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Bueno, ahí estamos un jueves más, jueves 27 de mayo del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y tenemos a nuestro invitado especial. Ya saben ustedes, martes y jueves, entrevistas de alta calidad con profesionales pues que nos aportan muchísimo, no? Y antes de empezar con este tema valioso, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación que si eres una empresa, si eres el dueño de la empresa, un gerente de ventas, de marketing, en fin, que estás buscando mejorar tus ventas a través de captar leads o potenciales clientes de manera calificada, pues lo puedes hacer implementando un sistema de embudo de ventas a través de LinkedIn. Obviamente, si estás en ambientes B2B, esto es lo que nosotros les enseñamos a los empresarios a lo largo de 10 semanas en nuestras formaciones Leads for Sales. Echar un vistazo, cateman.com es las mentorías, pueden revisar muchísima más información y ver si podemos hacer sinergia juntos. Bueno, antes de entrar en materia, pues mi querido Javier, darte la bienvenida. Gracias por estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cate. Encantada de participar en tu programa. Encantada también. Bueno, Javier, les comento, es un empresario mexicano que nos acompaña y que vamos a hablar sobre este tema, ¿no? De cómo incubar las empresas con giro tecnológico. Pero antes de entrar en materia, mi querido Javier, coméntanos, ¿quién es Javier Olvera para quien no te conoce? Muchas gracias. Javier Olvera arrancó su vida como emprendedor en el 2010 en la formación de B1 System, que es la primera empresa del grupo. Después vimos esta evolución que iba a tener la transformación digital en los diferentes verticales de industria y armamos un grupo, un grupo multidisciplinario que empezara a desarrollar iniciativas bastante innovadoras que no solamente vinieran de la parte tradicional de infraestructuras y los fierros que se necesitan en las empresas, sino ya la capa de procesos de negocios, de temas de marketing digital, la parte de generación de contenidos, como bien lo dice ahorita, la parte de que un negocio pudiese aprovechar la tecnología para implementar sus mejores prácticas. Entonces, formamos grupo B1 y sobre esa evolución entendimos que también el crecimiento no iba a venir solamente de la parte orgánica, es decir, de los colaboradores del grupo, sino también de entender cómo los emprendedores que pudiesen desarrollar una iniciativa, pudiésemos apoyarlos y que nos fortalecieran nuestro portafolio. A partir de ahí, creamos una aceleradora dentro del grupo B1, que es la que actualmente ya ha desarrollado empresas como PuntoCommerce, que es una plataforma muy interesante para toda esta evolución del e-commerce, All Property, que está innovando en toda la parte de PropTech para Latinoamérica y vamos a continuar de manera constante apoyando este tipo de iniciativas. Claro que sí. Bueno, gracias nuevamente. Y esto es importante, ¿no? Siempre traemos personas no solo que nos ayuden con el conocimiento, sino con la experiencia y con ese bagaje de experiencia y con varias empresas a las cuales tú lideras. Me encantó mucho este enfoque que dices, bueno, no nos quedamos en la parte interna con nuestros colaboradores, con gente que ya participaba de nuestras propias empresas, que estaría bien, sino que saliste de la zona de confort, digámoslo así, para buscar y apoyar y empoderar a otros emprendedores que estarían alineados en este tema. Y por eso nace esta aceleradora. Ahora, nuestra aceleradora normalmente, o cómo es el concepto de la aceleración o la incubadora de empresas, es que aporte, ¿no es cierto?, a los diferentes proyectos empresariales, una amplia gama de recursos, de servicios. Y dentro de esto, ¿cuáles son los recursos y servicios que ustedes están aportando a estas empresas? Mira, primero entender que son dos diferentes grupos, la parte de incubación y la parte de aceleración. Y en ambos estamos apoyando. En el tema de incubación es cuando existe una idea y a través de ya metodologías muy probadas de innovación, entre ellas, por ejemplo, Design Thinking. Podemos acompañar a alguien que trae una idea muy innovadora, que tiene un concepto muy interesante de lo que quiere aportar al mercado, a desarrollar desde cero. Y sobre eso, ¿qué son las herramientas que les proporcionamos? Bueno, primero, la metodología. Que tengan un framework para trabajar y que no estén divagando. Entiendan que tenemos que, aun que la idea sea muy interesante, converger en las viabilidades, en la parte de entender el mercado, hacer un prototipo. Y todo eso conlleva esa fase inicial de la incubadora. Y luego, cuando el proyecto ya prospera, que efectivamente ese prototipo fue probado por el mercado, pasamos a la parte de aceleración. Y que es donde le damos las herramientas de estas mejores prácticas, en donde ya 14 años de experiencia, desde que arrancamos la primera empresa ahorita, nos permiten darles mejores prácticas administrativas, fiscales, legales. Y, obvio, la parte más importante, que es la generación de ingresos, ¿no? A partir de la estrategia comercial. Claro que sí. Qué bueno. Y gracias por la aclaración incubadora y aceleradora. Dos fases importantes, dependiendo en el punto en el que esté la idea o ya el prototipo, como bien mencionas, para lanzarlo y comercializarlo, ¿no? Ahora, en forma general, bueno, esto aplicaría para cualquier empresa. Pero, ¿cuál es el tinte importante que hay que considerar adicional de esto cuando estamos hablando de empresas netamente tecnológicas? ¿Hay alguna constante? ¿Hay algo que seguramente el tema del cambio? Hay mucho cambio. Pero, ¿qué nos dirías tú con tu experiencia justamente en el sector de innovación tecnológica? Bueno, sí es diferente. Más, sin embargo, algo que me gusta del tema tecnológico es que está prácticamente disrumpiendo en todas las verticales de industria. Eso quiere decir que muchas empresas que quizá no sean tecnológicas se tienen que volver una empresa tecnológica, ¿no? Ahí hay varios temas interesantes al respecto. Específicamente en el tema tecnológico, sabemos que la parte más importante es, uno, la escalabilidad de la idea, ¿no? Es decir, que tengamos uno, que todos los procesos estén muy claros, que pueden digitalizarse. Que realmente podemos partir de una propuesta en donde desde el inicio sea una plataforma digital. Y después, entendiendo precisamente, como comentábamos, las necesidades del mercado, saber que podemos escalarla. Es decir, las soluciones ya hoy en día no son nada más para cierto nicho de mercado o para cierta vertical industria, sino buscamos que la solución pueda ser verticalizada y que pueda ser utilizada en diferentes partes. De hecho, la visión que tenemos sobre estos emprendimientos que estamos apoyando ya son de cobertura hacia Latinoamérica, no solamente hacia un país o hacia un mercado en particular. Entonces, atributos, procesos totalmente digitalizados desde su inicio y la escalabilidad que permite poder llegar con plataformas más que solamente con productos y servicios. Y como tú bien lo mencionas, este proceso de digitalización, ¿no es cierto? Aplica no solo a las empresas netamente que ofrecen una propuesta de valor digital, sino a todas aquellas empresas que hoy por hoy quieran seguir manteniéndose a la vanguardia. Ahora, en base a tu experiencia, y siempre el tiempo nos puede encontrar, ¿qué son algunos parámetros comunes que tú has visto? O los posibles errores en forma general para aquellos que nos escuchan. Los principales errores que las empresas cometen y que si no fuera por este acompañamiento que va de la mano con la experiencia, ¿normalmente harían las empresas? Bueno, la primera es tratar de implementar algo que no prueban rápido. Es decir, el tema del Lean Prototyping, que es algo que nos ha servido muchísimo, prueba rápido, falla rápido, es vital en una iniciativa tecnológica. Esa es la primera. Otro error es morirse en la raya cuando pueden hacer iteraciones rápidas. Si es una empresa tecnológica, debe tener en su ADN de la iniciativa que sean ágiles. Entonces, no puede ser que pasen tres meses, seis meses, un año, y que todavía, si no da resultados, no hagan iteraciones. El mercado es el que manda. Entonces, por mucho que sea tu idea buena, tienes que cambiarla y evolucionarla con respecto a las necesidades puntuales del mercado. Y la tercera es no tener las fuentes de financiamiento adecuadas. Es decir, muchas veces empezamos con un capital que solamente lo tenemos acerca de los familiares y los amigos que inician, y queremos tener una propuesta o un proyecto muy sólido antes de ir a tocar la puerta a un fondo, a un inversor ángel. Y a veces es demasiado tarde porque agotaron todos los recursos cuando lo que tienen que haber hecho es tener una buena idea, un buen pitch y tener las fuentes de financiamiento desde el inicio. Y ahí los invito mucho a que se acerquen a inversionistas ángeles antes de estar pensando en Ventures o ya estar buscando fondos de capital privado. Ahora, cuando tú das este valioso consejo, ¿normalmente qué es lo que deberían tener presente las empresas, sí o sí, como un econom para ir y presentarse ante estos inversores ángeles? La primera es estar súper convencidos de tu idea. La segunda es ya la apuesta es hacia la persona que tiene sumamente claro, o el equipo que tiene sumamente claro el propósito y la propuesta de valor de esta empresa o de este proyecto en particular. ¿Por qué? Porque antes nos fijábamos en la idea y no en las personas, no tanto en las personas. Hoy en día es las personas las que juegan un factor fundamental. Y eso también ha evolucionado. El tema del mindset, que eso hay muchos libros al respecto, recomiendo varios, después te los pondré ahí en las notas. Claro. Si el equipo tiene el mindset adecuado, la propuesta tecnológica va a evolucionar. Por lo mismo, porque realmente van a poder iterar y van a poder cambiar rápido. Entonces, eso es algo vital de lo que se tiene que considerar. Y como les decía, otra vez, acercarse a inversionistas ángeles, no solamente por el tema del capital, sino porque un inversion ángel es alguien que ya pasó el proceso que tú quieres vivir, que ya tiene la experiencia y aparte tiene todos los contactos. Entonces, te va a ayudar a poder que tu iniciativa, una vez probada en el mercado, pueda volar. Genial. Ahora, para esto siempre se escucha, ¿no? Que debes tener trabajado tu speech. Adicional de esto, un plan mínimo de negocios, ¿qué les dirías tú? Ah, claro. En esas mejores prácticas para poder levantar capital, por ejemplo, con un inversor ángel, hay que armar bien el modelo de negocio, hay que tener bien claro el plan de negocio, hay que tener súper definido la propuesta de valor, tener clarísimo cuál es la problemática que soluciona y el propósito. Eso es importante, ¿no? Lo hemos oído muchas veces, el famoso why, ¿no? Es decir, si tenemos claro el porqué de nuestra iniciativa, eso es suficiente para poder hacer un pitch convincente y, como te decía, la persona o el equipo que vaya a poder escuchar esa propuesta va a fijarse mucho en el mindset de los colaboradores. Entonces, también esa parte de que tengan clarísimo de que tienen que presentar algo apasionado, ¿no? Yo siempre digo, cuando una propuesta la tienen en la mesa es porque quemaron todos los barcos y están súper convencidos que esa es la buena, ¿no? Esa es la buena. Qué genial. Qué importante, ¿no? En todo el aspecto de negocios y no se diga si se están arrancando las startups que afrontan tantos problemas manejar el mindset, ¿no? Y no solo de líder, sino de todo el equipo valioso. Mi querido Javier, mil gracias por tu valioso tiempo. Antes de terminar, palabras finales tuyas, algo que yo no te había preguntado que tú quieras aportar. Pues, principalmente, invitar a los emprendedores a, primero, convencerse de que tienen todo. Hoy en día hay infinitas posibilidades de poder desarrollar su propuesta. Otra, las empresas ya establecidas que no necesariamente se sientan que están en el tema tecnológico, que evolucionen también su mindset a ser ágiles. Así que si es una papelería, una pequeña empresa de manufactura, que vuelquen su mentalidad a que entiendan cómo están evolucionando las empresas en el ámbito digital y que empiecen a explorar al respecto. Y la tercera y creo que más importante, como lo que habíamos hablado otra vez, nunca se detengan porque se les complicó algo. El mindset es súper importante, estén súper trabajando ellos mismos en su mindset y van a poder lograr muchísimas cosas. Claro que sí, con eso concordamos. Con ese mindset, trabajando esa mentalidad imbatible, teniendo un pensamiento crítico, siendo resilientes y pues enfocarse en lo que realmente les funciona y seguir, pues serían parte de las claves de esto. Mi querido Javier, nuevamente darte las gracias y estoy segura que habrá gente que quiera contactarte por estos temas que tú manejas súper bien. Así que, ¿dónde lo podemos hacer? Mira, pueden seguirnos en nuestras redes de Grupo V1, lo tenemos en las plataformas o directamente en LinkedIn, que es la que más utilizamos, es también como Grupo V1 y ahí verán todas las empleadas del grupo y directamente sobre mi perfil, Javier Olvera. Con todo gusto podemos escucharlos y poder apoyarlos en cualquier duda o en cualquier inquietud que tengan para con la experiencia tratar de contribuir en algo. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, gracias por esa practicidad, por esos tips tan prácticos y bueno, espero que esto haya sido muchísimo, muchísimo de valor. Así que gracias a ti, Javier y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube y ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Ya que están en los podcachas, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga teniendo mayor visibilidad y si saben que justamente hay alguien que está buscando financiamiento que no sabe que está desorientado, pues apalancarse de empresarios como Javier y muchísimas otras personas que saben de este proceso pues para compartir el contenido y entrar en acción. Así que con esto nos despedimos, mil gracias, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. No se los puede perder. Un abrazo, se les quiere. Chao, chao.